El amor es un viento, el amor es un viento, el viajero es un viento... Me enamoraré algún día, me desenamoraré, me desenamoraré, para tener la alegría de enamorarme otra vez. ¡Gracias! Me dijiste que hoy el amor que tenía, se volvió el amor, el amor que tenía, se volvió el amor. Me enamoraré algún día, me desenamoraré, me desenamoraré, para tener la alegría de enamorarme otra vez.